¡Toni, mira amor! ¡Mor, mira! ¡Toni, poma! ¡Ahora se me ha dado salto! ¡No toques a eso, Joan! ¿Andan a portacultura? ¡Vamos un avión! ¡Vamos un avión! ¡Joan, ponte el teléfono a la mamá! ¡Vamos a la mamá! ¡Vamos a la mamá! ¡Vamos a la mamá! ¡No ponte con Toni! ¡Sama mamá! ¡Cuántos peus! ¡Vamos a la mamá!